Crónicas de Banqueta, en corto Tirar la toalla Significa desistir en un empeño o intento Darse por vencido o no emplear más fuerzas en ello La expresión viene del pugilismo boxeo y se refiere a un gesto que hace el entrenador de un pugil Cuando ve que su pupilo está al límite de sus fuerzas y no puede continuar En corto Rompecabezas, imposible, rompecocos Así sea cierto no se sabe el año en el que aparece, pero yo lo jugaba Era la década de los años 70's Se le nombraba como un rompecabezas y su juego importante era ser el imposible o el espiral ¿Ustedes lo recuerdan? En corto La hormiga atómica es un personaje de dibujos animados Su nombre original creado por la factoría de animación, Ana Barbera, en 1965 Se trata de una minúscula hormiga, antropomórfica y parlante Poseidora de una gran fuerza y poder debido a la exposición y una radiación atómica En corto Chocolates inolvidables Ah, qué tiempos Recuerdo un chocolate en forma de canasta que tenía un relleno de rompecabezas Fabricado por la corona Ahora sigue existiendo, pero ya no es el mismo Ni lo fabrican los mismos El sabor es totalmente distinto En corto ¿Cuál es el origen de los supermercados? Cuando Clarence Saunders abrió el primer supermercado, no pensó en la comodidad de los clientes, sino en el ahorro de tiempo que suponía para el vendedor Así nació un 16 de septiembre de 1916, Piggly Wiggly La primera cadena de supermercados en el mundo Esto fue Crónicas de Banquete en corto Con Arturo Trejo El Catenado Telejo Es LUE